Me velan de mañana a ver si subí un escalón Se dejan ver No quieren vivir Si yo me levanto del suelo una y otra vez Esta no es distinta No me verán caer Yo nací solo y muero solo Estoy acostumbrado a la pala loca Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie jala, tira pero nadie jala Yo nací solo y muero solo Estoy acostumbrado a la pala loca Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie jala, tira pero nadie jala Me llaman los panes y me dicen que dos o tres puercos se dejaron ir Yo ya lo sabía y seguía en la mía, sabía que se iban a caer Lo pillan los míos, lo pillan la calle, o te miran pillado en la disco Ellos solitos se caen, se caen solitos Si andan pretao, no saluden cuando me vean Yo te deseo lo mismo que me desea Yo me he ganado lo que tengo sobre la brea Yo soy el mismo aquí Yo nací solo y muero solo Estoy acostumbrado a la pala loca Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie jala, tira pero nadie jala Yo nací solo y muero solo Estoy acostumbrado a la pala loca Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie jala, tira pero nadie jala Se corre en la calle que tú el que camina, camina con suerte Quien no debe nada, no le teme a nada, no le teme a la muerte Camina derecho, saca del pecho a la cosa buena A la cosa buena Yo nací solo y muero solo Yo estoy acostumbrado a la pala loca Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie jala, tira pero nadie jala Yo nací solo y muero solo Y yo estoy acostumbrado a la pala loca Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie jala, tira pero nadie jala Perdóname mañana a ver si subí en el calor Se dejan ver, no quieren vivir Yo me he levantado del suelo una y otra vez Esta no es distinta, no me verán caer, verán caer